Buenos días a todos, niños, bienvenidos al inicio de este año lectivo a los 27 chicos. Un gusto conocerlos, ver lo contentos que están de poder venir a estudiar cerca de su casa. A Eloisa, la maestra, agradecerle el esfuerzo, el sacrificio a Victoria, que en alguna forma ha liderado a la comunidad para que esto sea una realidad. Gracias, Victoria, porque eso es lo que necesitamos, esfuerzo mancomunado, todos juntos. Mostrarnos también cuál es el camino correcto a las autoridades. Gastón, Gerardo, Raúl, gobernador de Uruguay, es un gusto poder estar con ustedes, padres de familia del recinto Tres Haciendas. Qué honor poder compartir esta mañana con todos ustedes. El presidente de la República lo dijo hace aproximadamente un año. Fue un error cerrar las escuelas rurales. Fue un error someter a los jóvenes, a los niños, a sus padres, a un periplo que podía durar horas, que a veces no encontraba destino. Hoy lo vimos esta mañana quienes quisimos acceder acá al recinto, la vía cerrada por razón de las lluvias, dificultades de acceso, en vehículos. Imagínense los que no cuentan con esas facilidades que son justamente los habitantes de este recinto. Tener una escuela aquí, al pie de su casa, es un gran beneficio para sus hijos, es un gran beneficio para la comunidad, un punto de encuentro, un punto de desarrollo comunitario con una cancha completamente repotenciada, con juegos infantiles que he visto cómo los disfrutan, con acceso a la tecnología e internet, que jamás se los debieron haber negado. Aquí está, nuevamente 100% rehabilitada, mejor que antes, la Escuela Río Guaya. Felicitaciones al recinto Tres Haciendas. Un fuerte aplauso para ustedes. Esta obra es para ustedes, esta obra es de ustedes. Y el abrazo del Presidente de la República que está cumpliendo hoy el compromiso con ustedes. Educar es liberar. A los maestros que están aquí presentes, a las autoridades de educación, educar es liberar, es abrir puertas, ventanas, poner alas, mostrar el mundo. Eso es educar. Formar niños que en el futuro serán hombres y mujeres de bien, que ayudarán a construir el país que todos queremos, ese país próspero, ese país lleno de gente honesta, de gente decente. Ese es el camino. Lejos de las drogas, lejos de lo negativo, cerca del deporte, cerca del desarrollo humano, buscando la sostenibilidad, buscando el progreso. Educar es liberar. Así de sencillo. Por eso tenemos este compromiso con la educación, que tiene que ser cercana, que tiene que sentirse propia. Uno tiene que identificarse con su escuela. La escuela es parte de la comunidad. Los chicos tienen que sentirse, como los veo hoy, contentos de estar acá, de saber que tienen este espacio, que lo van a poder tener todo el día, no solo dentro de horas de clase, porque hemos hablado ahora con Gastón, para que puedan usar las aulas, perdón, las canchas, las aulas de tecnología, durante el día, para que puedan investigar ahí los vídeos divertidísimos, buscando en Internet. ¿Quién era yo, verdad? Estaba buscando ese vicepresidente. Sí, sí, vio que no era mentira, que sí estaba aquí el vicepresidente. Me encanta. Estoy contento, estoy feliz por ustedes, por el país. Esta es la primera que se reapertura en la zona 5, ¿verdad, Gastón? Creo que tiene 5 más en carpeta para reaperturar. Y 10 más hasta junio y julio. Así que son buenas noticias. Felicitaciones, chicos. Felicitaciones, padres. Les deseamos éxito. Les pedimos, porque esto es importante también. La educación no depende solo del maestro, no depende solo de la autoridad. Esta es una mesa bastante más compleja. Los padres de familia juegan un rol fundamental. Fundamental. Los niños, ustedes, chicos, que vienen con entusiasmo, empiecen aquí, empiecen cuidando su escuela, empiecen cuidando su casa, empiecen comprometiéndose con sus padres, a ser obedientes, a ser educados, a ser ejemplares, con sus maestros. Qué difícil es la unidocencia. Son desde el primero hasta el séptimo curso aquí. Sabemos que no es una tarea fácil. Hemos hecho todo para que puedan hacerlo de la mejor forma en cuanto a infraestructura. Les deseamos éxito y nos comprometemos a apoyarlos en el camino a los maestros de escuelas unidocentes de Gastón, Gerardo, para que puedan tener éxito en esta misión de que las escuelas rurales también sean una educación de calidad. Que cuando terminen el séptimo puedan incorporarse a cualquier escuela como las que inauguramos en estos días con el señor presidente. Esas unidades educativas amplias, modernas, puedan incorporarse sin ninguna dificultad. Que estén en ese nivel académico y que puedan también, luego de eso, tener una carrera profesional de primera. El compromiso con que las escuelas unidocentes sean un éxito. Esta lo demostró por más de 30 años. Lamentablemente, en una decisión equivocada, fue cerrada por tres, casi cuatro años. Estamos corrigiendo los errores del pasado. Lo hacemos con gusto. Lo hacemos convencidos de que es el camino correcto. Muchas gracias. El gobierno de todos.